¿Qué más sabrá Snowden? ¿Qué más tendrá Snowden? Que tiene loco al gobierno de Estados Unidos, a la CIA, al Pentágono. Llegaron hasta el punto de poner en peligro la vida de un presidente suramericano, Evo Morales. Y han pretendido amenazarnos, nosotros no somos amenazables, que lo sepa el imperio de Estados Unidos. La Venezuela chavista y bolivariana no es amenazable. Nosotros sabemos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y no recibimos ni recomendaciones, ni sugerencias y menos imposiciones de nadie. Que lo sepa John Kerry, que lo sepa Obama y que lo sepan todos ellos. Aquí lo que hay es dignidad. Y si alguien dudaba, dudaba, es una pista, de la existencia de un imperio, vea lo que hacen los Estados Unidos con el mundo. Espionaje, persecución, intentos de conquista mundial, pretensiones de ser el gobierno del mundo. Y cuando un joven norteamericano revela la verdad, lo persiguen. Lo persiguen por el mundo entero. Yo le vuelvo a ratificar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué no nos entregan al asesino terrorista, convicto y confeso, Luis Posada Carriles, que se encuentra viviendo asilado político y protegido por el gobierno de Estados Unidos en el estado de la Florida? Ese se ha cometido crímenes, colocado bombas, asesinados jóvenes en nuestra América Latina, en nuestro Caribe. ¿Por qué no nos entregan a los oficiales prófugos de la justicia venezolana que le colocaron las bombas a la Embajada de España y al Consulado de Colombia en el año 2003? ¿Por qué no nos entregan a todos aquellos que conspiran para matarnos, que conspiraron para matar al presidente Chávez abiertamente por los medios de comunicación de la Florida y los Estados Unidos? Ah, solamente hay que ver la paradoja entre un joven de 29 años que sale a denunciar las pretensiones de conquista del mundo y la impunidad con que actúa el imperialismo para perseguirlo, sin haber cometido ningún delito contra la humanidad. Por el contrario, la acción de Snowden más bien está alertando a la conciencia mundial de lo que no debe ser. Presidente, varias preguntas. Se mío usted por la vida del presidente Evo Morales en esas horas, relataba ahora un poco cómo se enteró de la situación por la que estaba pasando. ¿Realmente usted cree que estuvo en riesgo su vida? ¿Cómo se activó el gobierno venezolano en ese sentido? Y también quiero preguntarle porque tanto Ecuador como Bolivia han dicho que han recibido solicitudes de extradición del gobierno de Estados Unidos para el caso de Snowden si llegara a esos territorios. ¿Ha sucedido algo similar con Venezuela? Y esto por lo último. El gobierno de Estados Unidos entregó en nuestra cancillería, mientras veníamos volando, un papelucho. Es un papelucho. Pidiendo la extradición de este joven Snowden. Yo le diría, lo primero que ustedes tienen que hacer para tener moral y pedir la extradición de este joven Snowden, un joven de 29 años, que lo que ha hecho es revelar los crímenes que ustedes cometen contra la humanidad, es entregarnos a Luis Posada Carriles, que lo tienen protegido. No tienen moral para pedir la extradición de un joven que lo que está alertando, la ilegalidad con que actúa el Pentágono, la CIA y el poder de los Estados Unidos. No tienen. Nosotros, yo rechazo, como jefe de Estado, cualquier solicitud que estén haciendo de extradición. Sencillamente, se están extralimitando de lo que son los convenios binacionales. Y están demostrando, están demostrando, con la desesperación que están actuando, están demostrando realmente, bueno, un nivel de debilidad. Lo que expresan es un nivel de debilidad muy grande desde el punto de vista moral y ético frente al mundo. Ahora, yo conversé con el presidente Evo Morales varias veces en Moscú. La última vez fue en el hotel donde el gobierno ruso nos hospedó. Antes de salir a la reunión con el presidente Putin, yo ya había llegado a la reunión con el presidente Putin, y nos encontramos, conversamos varios temas, de la cooperación binacional, del ALBA, fuimos haciendo varios balances, y cuando él se despedía, le dijimos, cuídate mucho Evo. Porque él ya había declarado que estaba dispuesto a dar el asilo humanitario a este joven Snowden. Y yo le alerté lo desesperado y loco que estaba el gobierno de Estados Unidos. Bueno, cuando aterrizamos en Minsk, nos había llegado la información de que el avión del presidente Evo Morales, en pleno vuelo, se le había negado la entrada a varios espacios aéreos, que no tenía combustible, y que estaba buscando en qué aeropuerto aterrizar. Esa fue la primera información que tuvimos. Minutos inmediatos, supimos que había aterrizado en Viena. Y inmediatamente nos comunicamos con él. Casi simultáneo, el canciller Elías Agua y mi persona estuvimos hablando con cancilleres y presidentes de Sudamérica y de América Latina. Y ahí empezó el proceso de denuncia. Bueno, Telesur sacó la información casi en tiempo real, y empezó el proceso de denuncia frente a una situación que no puede quedar de ese tamaño. Yo le hago un llamado a los pueblos de la América Latina, a los pueblos del Caribe, a los líderes, a los liderazgos, a los presidentes, presidentas, a los primeros ministros. Bueno, hay que actuar con mucha fuerza y exigir con mucha fuerza que haya una disculpa, pero además hay un compromiso de que este tipo de acciones no se van a repetir más nunca. Porque si no estaríamos entrando en el mundo loco, pues. Estaríamos entrando al mundo sin ley, sin ningún tipo de respeto a la legalidad internacional. ¿Qué pasaría si un presidente de Europa entrando a nuestro continente suramericano se le hiciera lo mismo? ¿Qué pasaría si se le pusiera en peligro a alguno de estos presidentes de Europa, se le pusiera en peligro la vida a un jefe de Estado o a un jefe de gobierno? ¿Qué pasaría en el mundo? Hay que preguntarse. Si le cerráramos todo nuestro espacio aéreo a Europa, casi estaríamos entrando en una zona de conflictos abiertos y masivos. Estaríamos retrogradando a la época de los conflictos casi coloniales, en este caso postcoloniales. Así que es necesario que de este evento repudiable haya una reflexión y Europa reflexione. La juventud europea, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los sectores políticos de Europa, reflexionen los graves hechos que acontecieron y que pusieron en peligro la vida del presidente Evo Morales. ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos lamentando la pérdida del compañero Evo Morales? Nada más hay que pensar en qué situación estuvieron. Tenga la seguridad que nosotros no nos quedaríamos con los brazos cruzados, los venezolanos. Estoy seguro que América Latina no se quedaría con los brazos cruzados. Fue un hecho muy grave, provocado por el gobierno de Estados Unidos. Y ahora ellos se lavan las manos. Dicen, no, que expliquen los gobiernos europeos. ¡Cobardes que son! Son cobardes, porque quien activó todo este mecanismo contra el presidente Evo Morales fue la CIA, fue el gobierno de los Estados Unidos. Y luego que ponen a hacer ridículo a estos gobiernos agrediendo al presidente Evo Morales, ellos se lavan las manos. Y se esconden y dicen, no, eso es un problema de los gobiernos europeos. ¿Qué clase de mundo esta gente pretende imponer? Por eso nosotros seguimos acompañando las denuncias de este joven Snowden. Y seguimos pidiendo que el mundo entero proteja a Snowden. Y se sepa la verdad de lo que él viene denunciando. Así será de horroroso el rostro que tiene la información que este Snowden aún no ha revelado que la cúspide, la cúpula del imperio estadounidense y sus aliados más rastreros como Rajoy en España están actuando de esta forma. Es lamentable, muy lamentable. ¿Con qué palabra calificaría usted su gira por Rusia y Bielorrusia?